Música 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 Si, si, vamos Ay, si, recargado Eres un normal proceso Estas activo todo, Anderson Oye yo 10% Lo voy Vamos, acuerdeme, acuerdeme Y otros a mi Música Tuya Música Música Al fin Ya prácticamente lo tengo que Música 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 Ok Música 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 El tipo no tenia patuco, verdad? Ajaja Y el mate de aquel que esta al lado tuyo? Me la dio un poquito, pero cuando lo mate Eh, bislay vos, biselo, 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 biselo Te hago uno que va para el medio, que solo tumboreo ahorita No, yo llevo una tasa roja con un poco el caño O, al, al, colocando esta abajo Ok ¿No te vas a ocupar la expectativa? Listo Por aqui No, pero no se fue No, pero no se fue Está todavia ahi No, eso me dijo, que pasa que estas inactivo Eh, porque si malo De verdad ¿Tiempo sin jugar? Si Me dijo, cubreme aqui que voy a violarlo Vamos por el medio Me dijo Me dijo, pero es que mira los equipados que esta Ah, si entre los dos matamos Si entre los dos matamos Si entre los dos matamos Dale ahi, pasa, 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 pasa Me puede ayudarme, ya me mato Ay, p'aplodo Marico, tú no me ayudas, loco. Marico, tiene tres espadas de diamante, el tipo. Marico, me mata, me mata, me mata en el medio. 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 Dije que te fueras para hacer conmigo. Si. Sí. Sí. Ah, porque ese me importaba mucho. No. No, 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 sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Venga, ruiste. Vale. Tengo algo... Marico, bote un... No, hay una de estas, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Igual, igual no. Bote este, unos pantalones de hierro. Uy. Ah, bueno. Esta está más fácil. Esta sí, 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 esta sí. ¿Cómo? Yo tengo que descargar todo para acá. Mucho más fácil. Ah, ahí está la tenemos, vamos, vamos. Que rompo el plato. Listo, Anderson. Anderson, va a ver, Anderperl, por favor, por favor, por favor, Anderperl. Está jugando yo, eh. ¿Vamos? ¿Quizás? Vamos, Anderperl. Espada de diamante, arco. ¿Vamos, Anderperl? Manzana, no se sabe. Era que el mercado te completo, loco. Tipo, no. Dale, pues, dale, dale. Era. O esa vocecita de fondo. No, qué joder. No, ahora te vi morir. Vamos, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo. Eso espero, pues. No, 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 no Si Si Estas vendida ya con las claras Marico tienen tu isla ahorita en la que estabas tu Ajá Por que sea papá Pero como estas muerto no vale mucho Ajá Se divide Cuando tu llamaste yo no me voy Tomé otro marico Ya han dos que mueren por mi Y tu serás el siguiente Nada bueno que da uno Que esta en el medio creo Y otro que esta aqui y que quiere darme pelea Que no me la va a dar Que no me la va a dar obviamente Se me la va a poner mas facil Listo Y que no me la va a dar No 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 te de la va a dar Pero ¿Puedo ir? No no te de la va a dar vamos a ganar porque luego sale mierda en el copre y no la gana vamos a ver, vamos a ver aquí no esta mierda, pero bueno vamos a quedarnos con esto hola enderpearl por favor, por favor, no se quede conmigo esta una buena por lo menos la chetada? si marico tu la tomas ahi en agua, la revientas a todo el mundo la chema que no lo logro cruzar esta bancho te amo hola ender me tiró unas partidas lagras ehh vale, estas alla creo le pelee la flecha a un tipo vamos vuelva a pasar te voy a dar en el culo listo esta vez no te pelee joda, lo mande para el quinto coño pila 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 creo que vente el par no, 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 dale un coño si porque luego si intentamos mira, mira el pico lo fuera lo fuera heecho eres tu si, mira, mira, el de derecha, derecha derecha, derecha, derecha listo ok para el quinto coño también lo mande quien va a querer ir para el quinto coño tapila, tapila, tapila doy boleto marico para el quinto coño tapila, 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 tapila voy que quiera ir, tiene ya boleto garantizado la puedo ganar la podemos vamos osea el perzo con este tipo ok yo voy para otra isla no se si será buena idea pero voy vamos me la juego creo que deje algo importante aquí, no deje nada me la juego, me la juego y casi me mato, pero me la juego no no marico hay un tin hay un tin voy a esperar que uno se ponga para la orilla y le listo, mate, mate, mate buena, buena esta es la partida marico esta es la partida, no la caguemos ok, llegó Aira a morir si pero tiene pero no tiene, que se yo enderpera a morir no, no, no no, no ule, vayna lo tumba si lo tumba me fuera reído se toma su tin anda, dame flecha si quieres o tengo que chingar un poco ule, vayna le doy fin de mierda, vayna fin de mierda el tin va a hacer problema, es lo que veo creo, no se ahorita es una mierdita y los mato los dos de un solo golpe es que el problema es que estoy solo si estoy a este lado solo, pero solo de la madre me quedan dos flechas y las voy a utilizar cuando estén pasando o algo asi tengo 35 flechas, es bueno trae médico, entreténlos ahí, me voy a ir para la isla de ellos no, 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 no yo también estoy yendo médico, te van a dar, te están viendo cuidado barico, te estás en espalda o que? hay la mierda, están arriba tomalo médico, entreténlo, entreténlo, entreténlo dale, dale flecha porque si me dan a mi, estoy frito creo que le llegué, le llegué, le llegué, le llegué le llegué, le llegué, le llegué, le llegué por la espalda, por la espalda por la espalda por la espalda loooool loooool buen buen compañero buen buen bokeazo chao ok marico, estoy viendo donde esta el tipo esta arriba, esta arriba pero acá en el... si marico, pero le puedo hacer una leche y me puede matar la espalda si quiero, quiero ver mira aquí luego le agarro las cosas a él listo ya gane basta claro siiii al fin ay te vengue y al fin salió todo bien espero que le haya gustado estas tres partidas a la hora de comentar estuvo más o menos desanimada pero bueno, espero que le haya gustado estuvo desde mi punto de vista muy muy bien y estoy aquí con mi compañero Gatuno mira que estaba ahí tirándose pedos y bueno, espero que le haya gustado y si les hago Gatuno de me gusta y lo compartí en sus redes sociales lo voy a agradecer y la verdad que un montón y perdón por el sonido de fondo que a veces se huyen personas ahí bueno, es por el micro de Danilo que está también aquí en la llamada y bueno se le dio un bugueazo ahí bueno nos vemos en otro vídeo peruitos adiós adiós y y